La luz de la vida brilló en el mundo del reino del cielo. Un hombre llegó con tierna mirada y hermosa palabra. Así comenzaba su acto de amor. Su destino era la cruz, un gran sacrificio. Morir por la vida de quien tanto amó. Su luz brillaría en toda nación. Su gran valentía la historia cambió. Hoy brilla en la gloria vestido de honor. Su luz es eterna, la muerte venció. Su amor resplandece en mi corazón. La luz de mi vida se llama Jesús. Un sollozo en el olivar, el cielo escuchó. Muy pronto un ángel su llanto secó. Venía el reino a un pueblo reunido. Por el que entregaba su gran corazón. Padeció mi redentor, el cruz y ficción. Clamando a los cielos su vida entregó. La noche más triste que la luna vio. Y en cruel calvario murió por amor. Hoy brilla en la gloria vestido de honor. Su luz es eterna, la muerte venció. Su amor resplandece en mi corazón. La luz de mi vida se llama Jesús. La luz de mi vida es Jesús. La luz de mi vida brilló en el mundo. Del reino del cielo un hombre llegó. Con tierna mirada y hermosa palabra. Así comenzaba su acto de amor. Su destino era la cruz, un gran sacrificio. Morir por la vida de quien tanto amó. Su luz brillaría en toda nación. Su gran valentía la historia cambió. Hoy brilla en la gloria vestido de honor. Su luz es eterna, la muerte venció. Su amor resplandece en mi corazón. Su amor resplandece en mi corazón. La luz de mi vida se llama Jesús. Su amor resplandece en mi corazón. Su amor resplandece en mi corazón.